El fascismo se basea libremente en los países donde el capitalismo sigue oprimiendo a la clase trabajadora. Por eso les duele tanto que haya países como Cuba, donde la clase obrera tiene un papel más importante que la que tenemos en nuestros países. También Cuba puede ser un ejemplo para el resto de la clase obrera y por eso le tienen miedo. Los ataques fascistas al consulado de Cuba en Barcelona deben tener una respuesta contundente desde el sindicalismo de clase. Y nuestra respuesta en estos momentos es la renovación de nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con su revolución, así como la condena sin paliativos del fascismo que campea a sus anchas por nuestros países. Adelante compañeros de Cuba, estamos con vosotros, el sindicalismo de clase está con vosotros y desde el Comité Estatal de la Federación Sindical Mundial en el Estado Español, así como de los sindicatos que formamos parte de él, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, viva Cuba, viva Fidel, viva la clase obrera. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba, Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba.